Hola, soy Nati de Mano Arriba y en esta ocasión los quiero invitar porque estamos haciendo una movida por Tiago. Tiago es un niño de 3 años que necesita un tratamiento muy caro de Argentina. Y bueno, se va a hacer un evento en el Club BBC de Sauce Canelones el 11 de junio a partir de las 15.30 horas. Así que los esperamos a todos para ayudar por esta causa. Besate grande.